A Doha, pero nosotros también tenemos perfiles incondicionales que seguir conociendo. Así es, así que vamos a conocer a un nuevo hincha incondicional de la selección peruana. Hola, me llamo Alexander Saavedra y resido en Nueva York, en Estados Unidos, y soy hincha de la selección desde que era un niño. Primer partido que fui a un Perú-Venezuela en el año 2000, un golazo de Choy Palacios. A la selección la ha sido desde que era muy niño, y la verdad, presencialmente, es desde 2009, por ahí, que comencé a ir a los partidos, cuando ya tenía un poco más de experiencia laboral. Y desde esa época, desde que estábamos abajo, fue muy bonito ver crecer la selección en los resultados. Siempre es muy bonito, en Montevideo fue muy bonito estar con la barra, con las amistades que tengo y que he podido conseguir viajando a partidos de Perú. Mucho más bonito hubiese sido ganar, pero la verdad que estábamos preparados para todo, y fue muy bonita la experiencia cantar, pasar, las polémicas que pasó al final, todo eso fue muy bonito. Y también compartir con tantos peruanos fuera del Perú que se unen viajando tan lejos. La locura más grande que he hecho para la selección es, seguramente, viajar tan lejos como fue ir a Nueva Zelanda, perderme cumpleaños de mi madre, de mi padre, agarrar mi chanchita, mis adorros, también para hacer el sacrificio, y eso será, ¿no?, tantos sacrificios para llevarme un sueño, ¿no?, que fue Rusia. El partido que más recuerdo como hincha, a ver, para mí, personalmente, sería la primera victoria en Quito. ¡Sí se pudo! 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 Porque creo que ahí era un partido de vida o muerte, por más que se pueda decir que hubo muchos partidos de vida o muerte, creo que ese fue el partido, comenzando con el banderazo la noche anterior, yendo al estadio, tener todo en nuestra contra, la altura, estar de visitante, la presión, y la manera como se dio la victoria también fue muy emotiva, y también hice muchos amigos en ese partido, y también, o sea, me acuerdo de estar en el avión de regreso muy feliz. Yo me considero un hincha muy de emoción, hay esos hinchas que gritan todo el partido, cantan, lo cual lo hago, pero cuando comienza el partido me concentro mucho en los detalles, y creo que siento cada jugada muy diferente, quizás otras personas también son como yo, pero muy diferente al hincha que siempre grita, está ahí, falla, falla, se pone histérico, yo creo que siento todo eso por dentro, pero también eso con los nervios me pone muy emotivo, muy nervioso, y creo que me hace un hincha diferente, pero en lo que es pasión y dedicación, y que nunca se pierda la fe, creo que me considero un hincha muy fiel, porque por más que perdamos, siempre estoy ahí en las buenas o en las malas, como muchos, y creo que eso me describe a mí como hincha, que por más que Perú puede perder un día, al día siguiente, el próximo partido estoy ahí sí o sí igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!